Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a... ¿Cómo se llama? Horizon Zero Dawn, ¿no? Exactamente. Vale, aquí con nuestro caballito... Mucho cuidado, más cerca. Aquí es donde nos habíamos quedado ayer. Me lo imagino, corren tiempos extraños. ¿Para quién sobrevive? Pues claro que te reconozco. Aloy, la paria que ganó la prueba. Me alegra ver que sobreviviste a tus heridas. La gran matriarca Tirsa dijo que sabrías ir a Meridian. ¿La capital del solminio Karja? ¿Buscas el exilio? No, a un traidor llamado Olin. Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo. Ah, entonces ve al norte a Corona de Madre. Si llegas, habla con Marea, te señalará el camino. Si llego. El camino es peligroso. Desde la masacre de la partida de guerra. Casi no hay fronteras al no haber patrullas. Y sin una cacique que nos dirija. ¿No es el trabajo de Resh? Ah, más que nada porque Sona desapareció. Iría a buscarla yo mismo. Pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida. Sona. Y eso hago. Debería marcharme ya. Aloy, antes de partir hacia Corona de Madre y lo que haya más allá, podrías por un casual buscar a Sona. La tribu necesita su liderazgo. Iría a buscarla yo si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio. ¿Dónde buscó primero? La partida fue masacrada. En una zona boscosa frente a Sed del Diablo a este lado del río. Podrías seguir su rastro allí. Fui a buscar a los asesinos de la prueba. Mataron a nuestros seres queridos e intentaron liquidarte. Lo sé, Barl. Veré qué puedo hacer. Perfecto, pues hay que seguir el rastro del cacique. Vamos a ver este monstruito que nos deja. Vale, y voy a coger claramente mi caballito. Calopador. Vale, a ver. Date la vuelta. Gírate, gírate, gírate. Ahí estamos. Vamos, galopador. Un segundito, galopador. Porque voy a guardar la partida. Vale, entonces ya hemos salido para afuera. Me han visto. Vale, otro galopador. Ven a ver. Corre, corre. Vale, ya se acabó. Vale. Vale, otra ruina. El peligro acecha delante. Habla por ti, forastero. Es terreno, Nora. Sí, sí, sí. La intrusión se castiga con pena de muerte. Es curioso lo de la pena de muerte. Oye, este no parece muy apenado. ¿Quién era? Un ladrón, un esclavista, un asesino. De los que dan mala fama a los asesinos son estos. Val dijo que podría haber bandidos en el camino. Bueno, no todos son buenas noticias. No siempre van a por ti. Muchos excavan campamentos y allí se quedan echándose a perder. A no ser que alguien haga algo al respecto. Me caes bien. Sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas. Te espero allí. Vale, no sé cómo lo he dicho. A ver. Vale, se puede hacer así. Para esquivar, supongo. Nos ajustamos estos cadáveres. Vale. ¿Y mi galopador? Ahí hay otro señor. Vale, en serio, mi galopador. Se fue para adelante. Ahí está. Ahí está. Y viene la noche. Quizá pueda escanearla. Quizá pueda escanearla. Avali. Qué raro, ¿no? Se va moviendo. Esa señal. ¿De dónde procede? Esas ruinas deben de ser sed del diablo. Una ciudad de los antiguos. Del mundo metálico. Vamos. Vale. Mi amigo galopador es la oceana. Mi amigo galopador es la oceana. Serían fascinantes si no me estuvieran buscando. Vale. ¿Cómo montamos el galopador para que suba? Vale. 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 Hasta aquí nos ha traído nuestro buen amigo galopador. Otro cadáver, anillo, planta medicinal. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Creamos más. Vale. Tenemos de todo. Vale. 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 Val dijo que la cacique sona fue tras los asesinos de la prueba. Quizá debería intentar encontrarla. Vale. Vale. Vamos a intentar entrar contra él. Lo cojo mientras pueda. Vale. Por ahí. Pasando ese puente. ahí he visto un galopeado para llegar ya tengo mi caballito vale, ya puedo llegar a mi destino corona de maría, parece un campamento militar seguro que esta aldea ha visto días mejores somos Nora, cuantos heridos la tribu ha sufrido mucho la han hecho buscadora ven aquí tienes la marca de buscadora los centinelas te vieron venir ¿eres marea? Barrel dijo que sabes llegar a Meridian ¿la capital Karja? está hacia el oeste pero sus soldados te pararán mucho antes de que llegues que lo intenten lo que digo es que hay un fuerte Karja que protege el paso entre el este y el oeste dicen que los Karja han sellado la puerta por miedo a la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada ¿entonces si acabo con las máquinas corrompidas abrirán la puerta? supongo pero no hay valientes para ayudarte no los necesito ¿limpiarás el valle? ¿lo harás tú sola? mi arco y yo ¿por tu seguridad? espero que se te dé bien ¿hasta dónde se extiende la corrupción? la he visto en máquinas en el corazón del valle y también hemos habido de máquinas corrompidas al sur lo que sea la corrupción no solo afecta a las máquinas quema la carne y enferma a los heridos ¿tienen puntos débiles esas máquinas? el fuego parece afectarles más que a las normales un pequeño consuelo solo la diosa puede acabar con esta maldición a menos que descubramos que hay detrás y lo detengamos las matriarcas han hablado solo podemos pelear y rezar a la diosa ¿entonces el fuerte Karya está al oeste? ¿y Meridian más adelante? los Karya lo llaman Torre del Día está cerca de la aldea abandonada ¿qué aldea abandonada? antes tenía un nombre ya no importa nací allí ¿qué le ocurrió? la guerra los Karya la destruyeron en un asalto rojo yo tenía unos 15 años y escapé otros no pudieron los Nora nos retiramos a este sitio Corona Madre renunciamos a nuestro derecho al valle aún ahora que la guerra quedó atrás dejamos el valle como una barrera entre el Solminio y la Tierra Sagrada debería irme muy bien cuidado ahí fuera, Aloy espero que encuentres lo que buscas claro, como se busca a Dora a ver tengo que ir para allá tengo un guardado rápido y ya sí toca ver el mapa ¿ya hemos recorrido toda esta zona? ostras, pues hemos avanzado un poquitillo y te dice donde hay aldea la curiosidad es de soñadores no de maldades salvó muchas vidas la tribu tiene suerte de tener otra hoguera eso es que guardamos partida aquí también vale, un segundito hoguera, hoguera pero ahí no ha habido ninguna hoguera zona corrompida a nivel 15 a 700 metros o a bien, ah, bien debo encontrar la forma de sabotear más máquinas no, no, no no, no vale vale esas máquinas se observa la corrupción salir de ellas como si fuera algo es hora de acabar con ellas así tengas todos tengas el Murray el contrario el мышense bij beginner ya en El veneno. Parece devorar casi cualquier metal. Quizás sea eso lo que vuelve locas a las máquinas. Que se encuentre algún uso para él. Vale. El tema es el siguiente. Quiero un galopeador. Vale, vale, vale. Vale, vale. A ver, un segundito. Vamos a ver si podemos aumentar habilidades. Vale. Concentración. Levantando peso. Disparo doble. Impacto crítico. Vale. Recolectora. Vale. Voy a ver si puedo venir por detrás a uno de estos. Porque este creo que sí son rápidos. Saboteado. Entonces sí lo he saboteado. Saboteado pero no puedo subir, ¿no? Vale. Vale. Vale, para pelearse entre ellos. Vale. Que vengan a por mí. Todo lo que quieran. Puedo salir de esta. Puede ser que se pueda. ¿Por qué está viniendo hacia mí así? Ostras son bien. Que asumiré la prueba. Madre mía cuándo se. ¡No! ¡Vale! Roca... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Vale! ¿Y galopeadores? Nada, ¿no? Aparecer hasta ahora son los únicos que puedo matar... Bueno, bueno, bueno... ¿Qué es eso? Por ahora debo apartarme de su camino ... Todavía puedo llevarlas de ganas... ¡Vale! 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 Vale, vale, vale ¡Vale! ¡Vale! Vale, vamos a beber un poco de plantas. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Tendré que descartar algo. La aldea abandonada que mencionó Marea está destrozada. Madre mía, el de aquí está lleno de infectados. A ver, vamos a recargar esto. Vamos a intentar no pasar por donde guardamos partida. Vamos a hacer un guardado manual. Un segundito que tengo que parar. Un segundito. Vamos a hacer un guardado manual. Gracias. 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 Disculpen. Ya estoy de vuelta con vosotros. Suara, ha sido un segundito. Vale, y ahora dónde está? Ostras Lugar de Jastados Allí no sé lo que hay Zona corrompida, claro Y cómo se descorrompe Vigías corrompidos No, 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 no Vale, no sé lo que le ha saltado He hecho lo posible por limpiar la corrupción de este valle Es hora de ver si los Kars ya me dejan atravesar las montañas Vale Vamos a crear más flechas de estas Vale Vale A ver si esto alimenta Esto aguantará Vale Has descubierto Hoguera ¿Dónde he descubierto yo hoguera? Para guardar por aquí Vale Se ha puesto oscuro Y hace frío De flipas A la hoguera ya la he visto El frío de la nieve quema Me está preparando Con muchas plantas Y eso es que bajarán mis aves ¿Ruidos de lucha? ¿Algo ha atacado el fuerte Kars ya? ¡Cinco tupo! ¡Faricando! ¡ leben nueve ¡CA! ¡ freakin presido Llevo ¡Chau! ¡Ferrin Al Forces Encuentro ¡Ah! ¡Bened Ah, que está destruyendo la roca aquí Hoy el sol brilla sobre nosotros El sol no ha arriesgado el pellejo aquí abajo Vale Pobrecitos Vamos a la puerta Bueno ¿Podéis abrirme ya las puertas? Ya habéis oído ¡Abrid las puertas! ¡Y avisad al Capitán Balán! ¿Hacia dónde vas, chica? Al oeste A Meridian ¡Abrid las puertas! La senda de las piedras rotas es dura incluso en el mejor momento Deberías hablar con el Capitán Balán Llegó de Meridian no hace mucho Lo encontrarás en el fuerte en un balcón a la izquierda mirando al valle Vale, gracias Somos nosotros quienes deberíamos darte las gracias por acabar con esas máquinas Camina bajo la luz, Nora Vale Tengo que llegar a 1800 Ahí sí que tengo que coger un caballito o algo Guardamos otra vez A ver Aloy Vale, está la otra aldea Habilidades ¿Qué nuevas habilidades ha adquirido? Juntería en equilibrio Sanadora Vale Vale, de allí vengo Allá voy ¿Pues a puerta o por esta vez? Problemas Es lo que hay en las tierras Hablaste sobre problemas en las tierras, Banuk Lo dije, pero Y supongo que no viste nada No Con los Banuk arruinados y gimiendo sobre nuevas máquinas y anima ¿Qué es una ruta comercial sin comercio? Vale Vale, pues comerciamos Perfecto comercial Nuevas máquinas y animas Eso pensabas Solo hay que verte No digas que no te lo Un sendero atraviesa las montañas al nordeste Pasando el cementétrico Al otro lado encontrarás un billorrio Tal vez allí alguien te convenza Quizá Vale, no me enteré de casi nada Pero Cementétrico Cementétrico Capitán Balan Un guardia me dijo que hace poco estuviste en Meridian ¿Qué me depara el camino? Nada bueno Hay muchas máquinas Los exploran Sigue las sendas Son muy seguras Aunque después de lo que hiciste en la puerta No te asustarás fácilmente Podría servirme Si no te importa ir al este un momento Sé que tengo mucha cara al pedirte un favor Tras lo que acabas de hacer Pero Puedo ofrecerte respuestas a cambio Si quieres Debo irme ya Un momento Si por casualidad volvieras a las tierras sagradas Envié varias patrullas al este Cuando supimos lo de las máquinas corrompidas Todas confirmaron mi temor Así que sellé las puertas Pero parece que abandonamos hombres cuando se cerraron Si los buscaras Te lo agradecería Su última posición conocida fue cerca de una aldea Nora Estaré atenta a ellos Vale Hemos vivido bajo el mismo sol Ah, ahora todo este tiempo Piénsalo ¿Qué más hay aquí? Me parece un comercial Vale Vender Pues vender Venderíamos muchas cosas Carnegrasa No No Gracias. Vale. Vale, izquierda, armas, también se puede vender, atuendos, de momento no, modificaciones. Vale un segundito antes de nada, bueno sin las modificaciones no hemos hecho nada. Vale, 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 existencia, todas las cosas. Poción de salud, recursos y armas, vale, compramos armas. Arco preciso, vale, vamos a ver, atuendos. O sea, vale, modificación, caja de tesoro, caja de modificaciones, caja de sacrificio. Vale, vale, caja de modificaciones. Vender, modificación. Comprar, vale, objetos especiales, mapa, restaurar, munición. Paquete explosivos, no. Recursos. No tengo los recursos necesarios. Y el de zorro, picar negrasa. Y el de zorro, picar negrasa. Vale. Y el de zorro, picar negrasa. Vale. recuperar vale entonces armas atuendos hay un montón este me había uno que me encantaba mirar este mediano vale arco preciso es lo único que nos podemos permitir por ahora y horda vale pues nada más de momento solo money vale lo de la mochila si era interesante a ver un segundito inventario atuendos tan tan recursos todos estos caja de tesoro recoger todo recoger todo vale un segundo en recursos en cajas misteriosas vale recursos efectos especiales munición vale armas vale vender de los recursos comprar solo se puede recuperar lo último caja de tesoro munición recursos arco de caza sombría arco de caza sombría vale pues vendemos algo más de los recursos viajes viajes rápidos vale chispas que podemos sacar algo de valor vale que podemos sacar algo de valor vale y ahora en comprar vamos a armas y podríamos adquirir este la mochila armas está llena a vender este lo estoy usando este no vale 10 modificaciones Vale En vender recursos voy a vender Capacidad Marcar para vender Nada más Y en inventario vamos a ver recursos tenemos todo esto en munición todo esto mental todo esto habilidades no hay nada para subir artesanía No hay nada más Equipamos artesanía algo más cargada Mochila para no Vale nada más Munición Mapa misiones Principal La ciudad del sol El rastro de la cacique Vale En cuaderno catálogo de mar Vale Entonces He de ir He de ir hacia allá El mundo más allá de la tierra sagrada Tengo que encontrar a Olin y averiguar lo que sabe ¿Quiénes eran los asesinos? ¿Cómo me vieron a través de su foco? ¿Quién es esa mujer? La que se parece a mí ¿Por qué me quieren muerta? El rastro de Olin conduce a Meridian Cuando lo atrape Hablará Y pagará por todas las vidas que ha destruido Claro que sí Podría lamentar esto Podría lamentar esto A ver Inventario ¿Dónde está? Recursos Roca ¿Dónde está? Munición Vale Roca Hay algo al lado Incluso Vale Vale Iniciar Iniciar para venir misiones A ver Un segundito Habilidades Habilidades Misiones Otra vez Perdona Misiones Y a ver si podemos La principal Esta también activarla Y sí Vamos a tener que luchar con máquinas Para poder saciar Nuestro hambre de recursos Vale Esta hoguera Hay que Hay que activarla Este mercader A ver Que trae Comprar Todas estas cosas Y vender Vale No tenemos nada Vale Vale No puedo disparar más con esta Vale 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 ¡Gracias! Vale, 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 dale, dale Madre mía Madre mía Madre Vale, uff, hemos salido de esta también. Vale. ¿Qué más piezas hay que recoger? Un poquito más, ¿no? Vale, un segundo, que creo que de salud había otra caja por ahí. Eh, recursos, ta-ta-ta-ta-ta, caja de tesoro. Eh, la de trampas o la de pociones está llena, vale, a ver, la de trampas o pociones. Vale, ah, vale, las pociones están abajo. No, en serio. A ver, y las pociones y todo eso, lo de ajo. Vale. Vale. Ya se hizo de día, inclusive. Pues vamos para allá. Pero sí necesitaría un animal que me hiciera ir más rápido. Pero así se está precioso. Me he chocado con la piedra. Vale. Hay que subir para arriba. Un mil y pico metros. Un mil y pico metros. Pues nada, a lo que tardemos en llegar. Un mil y pico metros. Trabajo. Luz solitaria. Planta que recupera salud. Otra planta que recupera algo. No me dejas saludarlos por nada Vale, vigíe Cruzamos el puente, pero necesito ya un galopador o algo de eso Vale, todo esto está Está vigilado por guardias Es decir, no va a haber animalitos por aquí Para allá Tiene que haber alguna hoguera o algo por aquí Vale, ese cerdo A ver un segundo, vamos a saludarlo Bueno, subimos por aquí Vale, tengo aquí un punto para guardar Vale, vale, vamos a jugar vale Entonces ese es gigante, ¿no? Vamos a por ese Debería ir a mi misión, pero bueno A ver, un segundito A ver si ya puedo aumentar Artesanía, no Carga, sí Bolsa de porciones, aumentamos Bolsa de trampas, también Y poquito más, ¿no? Hay que coger más madera y esas cosas Vale No 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 ¡No! 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 ¡Hasta luego, Lucas! ¡No! 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 Bueno, si me lo pides tan bonito Vale, ¿y esto qué es? Vale, eh, ta-ta-ta-ta Vale Vale Venga, para allá que vamos 1200 y pico metros A ver qué encontramos por aquí Esto parece las termópilas Oye, la verdad que tiene diferentes... A esos piedras ya estamos llenos Vale Registramos Quitamos todos los componentes Y seguimos por nuestro caminito Vale Seguimos nuestro caminito Esta planta sí nos va a dar salud Las finas hierbas Vale, ese zorro sí lo necesito Sí lo necesito porque en algún lado me pedía A ver Vamos allá Tengo una Vale, volvemos por aquí Vamos a seguir recolectando todo lo que encontremos de camino Oye, las distancias sí son largas, ¿eh? Y parecía veloz la tía O sea, es veloz Que las distancias son grandes A ver si hay un monstruito de agua Vale A ver A ver Hay cocodrilos Ah, qué guay Lugar de galopeadores Necesito conseguir uno Ese va a ser mío Todos dan la espalda, ¿eh? No se fíren, no se fíren, no se fíren Vale Vale Por aquí, por acá Por aquí Tras O sea O sea Es posible que Pudiera A ver, un segundo Cuando vamos a salir corriendo de aquí Vamos hacia los galopeadores Para pillar otro galopeador Ya está Casi me he escapado Vale Vamos a pillar otro galopeador Un poco más Ya está Vale Volvemos a ir a esa zona Espera a ver Cómo pillo Algunos de estos Por detrás Ya está Chico A A A A ¡Suscríbete! 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 Vale Como que ya he cogido casi todo, ¿no? Aquí tengo nuestro Galopeador Nuestro querido galopeador A ver, se avanza mucho más rápido Vale Ah, sí Vale Aquí llegamos Vale Nueva misión Y aquí tenemos Vale, un segundito A ver Vender No, comprar Pero primero, modificaciones La caja de tesoros A ver Vale Recursos, todas las que quieres Modificaciones A ver, artesanía Vamos a modificar Vamos a ponerle Esta misma Esto, 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 esto Inventario Caja de tesoros Aduendos Vale Comerciamos Vendemos armas A ver cuál A ver cuál nos sobra Manejo 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 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Compramos Objetos especiales No Recursos Y el de zoro Pero si creía que tenía Ya Armas Y piel de jabalí Vale, un segundo A ver si podemos mejorar Alguna Inventario Modificación Artesanía Modificar atuendos A ver, los atuendos Se pueden modificar también Vale, pero no podemos Nada Rampas y pociones Vale Vale Vale, perdona, perdona Ahí está Ya voy Modo foto Está guapísimo Claro que sí Quiero cerrar El cementre Tétrico Pues antes de llegar A la misión Vamos a ir guardando Y guardamos La partida Así que Este ha sido El vídeo por hoy Antes de entrar A la siguiente misión Paramos por aquí Muchísimas gracias Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo